Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, que llevó en su cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo, dadle el oro. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor, es el mismo fiel amigo, ven pecador. Es maná en el desierto, nuestro guía, nuestro puerto, es su amor el mismo cielo, dadle el oro. Gracias. 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 Gracias.